El fiscal de la Asociación de Vivienda Piedras del Edén, parte alta de la banda de Xilcayo, informó que inescrupulosos hurtaron la bomba de agua con la que podían abastecer de líquido elemento a un comedor popular, que a diario atiende a 100 personas de escasos recursos económicos. Amigo, lamentablemente, como está en la parte baja y abandonado, esa parte es lejana al pueblo, o sea, a buena distancia hay el pozo y ahí tenía que estar ubicada la bomba, con todas las precauciones, pero lo metieron al candado y lo robaron el motor. Nos quedamos en la intemperie, ahorita no contamos con el agua y tenemos un programa acá de centro de protección alimentaria que fue implementado, gracias a Dios, por la beneficencia pública de Trapoto. Y fue, esta es la zona piloto en donde se practica esta primera vez esta clase de apoyo. ¿Quiénes se benefician? Son la gente, los adultos mayores, gente abandonada, huérfanos, niños, acá se benefician con el desayuno y el almuerzo. Lamentablemente tenemos todo, así como usted ya lo ha visto, tenemos el lavatorio, para lavarse las manos, todo era implementado. Pero se robaron la bomba. Se robaron la bomba, ahorita estamos prácticamente en nada. Explicó que la bomba que fue sustraída estaba en un lugar poco vigilado, es por eso que delincuentes aprovecharon para llevársela y dejar sin agua a los beneficiarios de este comedor popular. Para iniciar, esta es una asociación nueva. Tenemos dos años ya acá residiendo. Fue una asociación, como usted sabe, acá era una asociación bien precaria. Quien le habla tuvo la intención de hacer muchas cosas acá y gracias a Dios a la población y a muchas autoridades también que nos han dado la mano en plena pandemia empezamos a arreglar. Lo primero que fue, en base, tener nuestra luz. Lo tuvimos, después empezamos con el trabajo del agua a sistema de bombeo. Tenemos en la parte baja un pozo de donde es un vertiente de agua. Señaló que tras el hurto coordinaron con Emapa San Martín para que sean abastecidos a través de cisternas. Sin embargo, hasta la fecha no hay resultados positivos. Nos han aceptado darnos la cisterna, traerlo y llenar el tanque, como usted lo ve, un tanque vacío. Entonces llenar ese tanque y abastecer no siquiera unos cuantos baldes de agua para proveer del líquido de alimento que está en base. Y ahorita estamos desamparados. Hemos ido a la provincial, también hemos presentado documentación, nos han aceptado también. Hemos ido a la distrital, nos aceptaron que el siguiente día iban a traerle el agua, pero no sé cuál es el motivo. Y teniendo una cisterna, hasta el día de hoy no necesitan llegar ni una gota de agua. Preocupado. Amigos, sí, muchísimas gracias por el espacio y este medio tan visto en la región. Invitarles que se sumen, porque este aporte que harían no lo harían a cambio de nada. Simplemente serían solidarios al aportar de tanta gente que vive acá y no tenemos agua. Años. Entonces, ¿quién le habla ya? Ya fue en busca de algunos empresarios. ¿Ustedes lo que necesitan es una bomba? No, ahorita ya no queremos esa bomba, porque en realidad queremos ya iniciar el proyecto del mono y la gata. Quien le habla está en esa andanza y vamos a empezar muy pronto, muy pronto. Lo vamos a empezar, que el domingo ya tenemos una multitudinaria reunión acá en Cetical. Ahora esperan ser atendidos, ya que su principal fuente de agua son solo las vertientes naturales.